Hola, hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos al desarrollo de esta guía de aprendizaje del área de lengua castellana denominada ¿De dónde viene la ayuda? Con la cual pretendemos comprender textos narrativos e informativos para responder a diferentes tipos de preguntas. Para eso desarrollaremos muchas actividades en cinco momentos diferentes. Un momento A de vivencia, un momento B de fundamentación teórica, un momento C de actividades de ejercitación y práctica, un momento D de actividades de aplicación, un momento E de actividades de complementación donde les pediremos realizar un ejercicio de autoevaluación. Por favor tengan a la mano los siguientes materiales. El cuaderno de lengua castellana en el que deberás escribir la fecha de inicio de esta actividad y el nombre de la guía. Recuerda que esta guía se llama ¿De dónde viene la lluvia? También deberás tener a la mano tu cartuchera con elementos como el lápiz, el borrador, sacapuntas, colores y regla. Igualmente deberás tener a la mano el diccionario de español y el blog del paquete escolar. Lo más importante es que tengas los ojos abiertos y los oídos muy atentos al contenido de todos los videos. También en el desarrollo de los videos vas a encontrar diferentes imágenes. Cuando veas un lápiz como el que aparece en la pantalla, es porque debes escribir esa pregunta y la respuesta de esa pregunta en tu cuaderno de lengua castellana. Cuando veas la hojita deberás leer atentamente y en voz alta. El ojo quiere decir que debes observar con mucha, mucha atención y cuando veas la oreja deberás escuchar con mucha atención también.